Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vemos ahí planteado y me piden encontrar el valor de x o los valores de x. Pues lo primero que tenemos que hacer es poder factorizar esos denominadores. Para ello vamos a ir colocando los valores que aparecen y obviamente vamos a colocar el tipo de factorización de cada uno de los trinomios de la forma x a la 2 más bx más c. Para ello solucionaremos el primer trinomio. Recordemos que lo primero que colocamos son los paréntesis respectivos para poder decir y tener el producto de dos factores binomiales. El cuadrado o la raíz del primero, la raíz de x a la 2 sería x y x. Signo del segundo más, multiplicación de signos más por menos me da menos. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 28 y restados, como dice aquí, más y menos me den 3. Vamos a mirar qué ocurre con esos dos números. Si alguno no logra encontrarlos, simplemente podemos coger el 28 y hacerlo en descomposición de factores primos. Aquí vemos el 28 y podemos hacer la descomposición respectiva. Por ejemplo, vamos a sacar la mitad de 28, 14. La mitad de 14, 7. Séptima de 7, 1. Listo, podemos agrupar estos dos. 2 por 2, 4. Ahora, a 7 le quito 4, pues me daría el 3 que precisamente necesito en la relación. Entonces, los números que vendrán serán el 7 y el 4. Porque 7 por 4, 28 y a 7 le quito 4, me da el 3 que necesito. Listo, ya hice el primero. Para el siguiente, tenemos la misma situación. La raíz de x a la 2 es x y coloco al lado el signo, más multiplicación de signos, más por más, pues me daría más. Ahora, busco dos números que multiplicados me den 35 y que sumados me den 12. Y precisamente tenemos los números del 7 por 5. De esa manera, obtengo esos dos números. Porque 7 por 5, 35. Y a 7 le sumo 5, me daría 12. Pasamos al siguiente, que vamos a colocar acá. ¿Qué ocurre en la misma situación? Vamos a ver. Entonces, tenemos la relación de esta manera. La raíz de x a la 2 es x, x. Signo del segundo, más, multiplicación de signos, más por menos, me daría el menos que tengo acá. Y busco dos números que multiplicados me den 20, pero que restados me den 1. Entonces, 5 por 4, 20. Y a 5 le quito 4, me darían 1. Por ende, los números quedan el 5, el mayor primero siempre, y el 4. De esta forma, ya puedo tener los números factorizados que aparecen acá. Ahora, ¿qué sigue? Debo precisamente encontrar lo que llamamos el famoso mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Para ello, pues, vamos a ver qué podemos hacer en ese denominador. Empezamos a colocarlo por acá. Queda un poco desviado. Bien, listo. Entonces, al lado al lado del igual tendremos lo siguiente. Dejo la línea. Coloco el igual. Y trazamos la otra línea. Y empezamos a seleccionar aquellos factores binomiales que nos puedan servir. Para el ejercicio, voy por acá. Y vamos a tomar acá, para que es más fácil duplicar este. Ahí. Perdón. Este de acá. Muy bien. Al duplicarlo, entonces, yo digo lo siguiente. Voy a borrar esto por el momento. Digo, coloco el factor binomial x más 7. No tengo el x menos 4. Voy a colocarlo al lado y al lado del igual. Pero voy a colocarlo acá, así que lo agregamos al otro lado. Sería el x más 4. Entonces, miramos aquí. El x más 7 y colocamos el otro. Entonces, vamos a copiarlo acá por el x más 4. Entonces, aquí yo lo voy a colocar. Bueno, no pego igual. Vamos a ver por el x menos 4. Listo. Aquí vemos otro factor que dice x más 7. Pero ya lo tengo. No tengo que volverlo a colocar. Pero aparece el x más 5. Entonces, aquí el otro factor que sería es el x más 5. Listo. Como necesitamos ver al lado y lado, el x más 5 que está acá también ya está. Y el x menos 4 ya está. Significa que ese valor van a quedar al lado y lado del igual. De tal manera que nos quede mucho más fácil el poder trabajarlo. Ahora, ¿qué debo hacer? Digo, esto que tengo aquí abajo, divido entre esto. Pues, tapo el x más 7, tapo el x menos 4. Voy a colocarlo. Bueno, significa que como tengo el x más 7, listo. Tapo el x más 7. Voy a colocarlo acá encima. Aquí de esta manera. Tapo el x más 7. Ahora, debo, o tomaría, taparía el x menos 4. Y solo me queda el x más 5, que es el que va a subir a multiplicar. Por la relación que tengo acá. Entre estos dos se me van y solo me queda el x más 5. Y subo a multiplicar por el 1. Queriendo decir que tomo el x más 5 en este caso. Y es el que voy a colocar aquí arriba. Déjame acá. Listo. Entonces, aquí me quedó x más 5 por 1, pues daría el x más 5. Ya me quedó ahí. Ahora, todo esto, dividido entre esto, tapo el x más 7 y el x más 5. Solo me quedó el x menos 4, que multiplica a menos 1. O sea, aquí me quedaría esto, menos, y sube el x menos 4. Listo. Eso fue lo que me quedó aquí a este lado del igual. Ahora, en el otro lado. Todo esto, el x más 5, aquí está. x menos 4, aquí está. Y solo me queda el x más 7, que es el que sube aquí a multiplicar. Entonces, yo tendría lo siguiente. Tengo el menos 3. Menos 3 que multiplica a x más 7. Aquí. Ahí, así. Así.